La vaca, se nos acabó el dinero ¡Viva, güeyes! La vaca, se nos acabó el dinero ¡Viva, güeyes! ¡Viva, güeyes! El que corrió el alazán Hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Como a las 11.40 Se arrancan del partidero Como a las 50 varas Se...